Hola, buenos días, hice un caldito para este frío con un chile de molcajete, miren nomás mi caldito, hice poquito chile porque nada más es para mi y mi esposo, miren, mmm que ricura, quien gusta, quien gusta, pasen que aquí hay bueno y por este lado ya me serví mi plato, miren que delicioso, gusta, venganse aquí les damos un platito, un taquito no hace falta, tampoco nos sobra pero aquí tenemos provechito, buen día y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para los niños, para las personas que tienen una casa con harta yarda o campo, ranchos, pues ya saben, miren, aquí están estos animalitos. Ya que estamos en el área de juegos, miren los adornos. Gracias. 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 La última cena. Oro. Para los celulares. vestidos por este lado tenemos olla así vestía mi niño con esa ropita de charro en julio, ahora que lo bauticé por este lado venden cosas de carro hay ropas y por este otro lado tenemos de masaje botas vaqueras sopa vaquera zapatos artesanales mexicanos frijoles hojas bangos, jicama, guayana de habas, frutas iren para el nacimiento ay que hermosura iren mochila mochila pey, pilas, chapas, platos pelotas pero vienen estando más caro según dice que a un dólar general y no hay más puestos no vi aquí hay perfumes de abón creo que ropa ropa semillas, gomitas cacahuates chiles y por allá siguen los juegos ya dimos la vuelta por este lugar hay dos locales hay dos locales hay dos locales aquí tenemos fruta frijoles chiles tomates pásenle pásenle por este lado tenemos cobijas aquí ya cerraron el puesto porque ya son las cuatro pero venden como semillas semillas no se que fregas los chinitos ahí venden ropa más ropa por allá venden bocinas yo quiero de estas camisas la lotería la roja frida la borracha la dama el borracho el uve la chancla los tacos el trun alza racista ahí dice el pendejo miren que hermosura de flores florero bellos que tal por este lado tenemos más banquitos más ropa cobija más cobijas la de coco un vie araña la sirena y aquí está el otro como se podría decir tienda más grande igual por este lado tenemos chaquetas chaquetas dice ángel para el frío que ya ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina pomadas para no se que sean zanjudas más zanjudas virgencitas qué precio tiene el niño dios nos quedamos flotecando por este lado tenemos maleta nos quedamos flotecando con la señora pero el chico decidió ir a pasar y pues ya terminamos de recorrer la pulga bueno a este local no nos metimos y ya están cerrando porque ya van a ser las 5 entonces ya la gente empieza a levantar y pues así esta es la pulga el 7 millas le llamamos aquí y miren allá arriba está el freeway lo alcanzan a mirar miren ahí hay muchas gaviotas o garzas no sé cómo se llamen aquí guau bien lindo ya este lugar no nos metimos también venden muchas cosas comida de diferentes países es que se necesitan más horas para recorrerlo todo y llegamos tarde y pues ya nos vamos a la casa bueno al ratito los miro pasé a comprarme estos churritos miren blancos nada más que la salsita no le ayuda es la de San Luis no sabe rica de cuál pastel quieren a ver déjame de este de este este con fantasmas este 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 ay miren este también padre este de frankistay este de calabaza hay muchos a mí me gusta de tres leches si no no como nos quedamos con este hola mis chicas aquí estoy haciendo papas salchipulpo más papas y por aquí se están friando esta receta se la copié a un amigo peruano que se llama marquino y ahorita se les enseño cuando estén y así fue como nos quedó el platillo miren el señor le llama papas salchichas nosotros le llamamos papas a la francesa con salchipulpo miren bueno mi gente y después de mucho rato ya estamos aquí en la casa mi esposo está haciendo una calabaza con ángel y a ver si les sale qué figura irán a hacer y ahorita se las enseño a ver qué tal les quedó y vámonos esta fue la calabaza que hizo mi esposo miren qué tal les quedó miren cómo se mira bien bonita las narices cómo se las hizo miren con una vela adentro y pues vamos a ponerla afuera para que luzca bonito según qué están haciendo mis chicos mis chicas miren cómo está lloviendo miren ya nos llegó el invierno miren las plantas son las hojas no las plantas se empiezan a caer empiezan a cambiar de color no se no se alcanza a distinguir bien el color cuando porque es noche pero las hojas ya con el frío se empiezan a caer a cambiar de color ahí me dio la tos y pues así es aquí estamos afuerita miren los carros con este clima a quién se le va a antojar salir a ver díganme a quién estoy aquí afuera de mi balcón tomando el airecito el friecito mejor dicho allí está un zumba miren un zumba y ahí enfrente está otro zumba tacos tortas burritos quesadillas y no sé qué más y el zumba baila panza no a mi respeto no piensen que me estoy burlando y pues así miren miren este vapor es mío da el frío que hace se imaginarán miren nomás se imaginan el frío que está haciendo por eso sale el vapor así y así es miren ahí está una tienda